¿Qué es la agricultura de la fertilidad? Estamos frente a una nueva campaña de trigo, trabajando las temáticas de monitoreo de la fertilidad. Para esto hemos venido trabajando desde hace ya muchos años, digamos, en el uso de herramientas asociadas a la agricultura de precisión, los sensores remotos, los sensores montados en maquinarias y últimamente algoritmos de recomendación integrados a plataformas digitales de procesamiento de imágenes satelitales. En este sentido, estamos en un segundo año de trabajo en conjunto con la empresa argentina, con AuraVan, a través de un convenio de vinculación en el cual hemos facilitado muchos de los procesos relacionados con la gestión de imágenes satelitales, el procesamiento y el análisis para generar prescripciones de manejo sitio específico de la fertilización nitrogenada. Esto nos interesa particularmente que sea una herramienta que se expanda y tenga una fuerte adopción en los usuarios y en quienes practican la agricultura de precisión y pueden valerse de estas herramientas. Para lo cual, en esta última campaña, bueno, tenemos la novedad o la buena noticia de que este algoritmo que está puesto en la plataforma de AuraVan sea de acceso libre a todos los usuarios. Y acceso libre significa que dentro de las distintas opciones que tiene esta plataforma, alguna de ellas rentadas, donde estaban estos algoritmos de recomendación, hoy estén liberados a los usuarios comunes. Esto esperemos que facilite la adopción, ponga en conocimiento herramientas que ha llevado un tiempo largo desarrollarlas y tengamos un mejor aprovechamiento de la tecnología que hoy es día a día más necesaria para el manejo más eficiente, entre otras cosas, de la fertilización de los cultivos, como el cultivo de trigo, para la presente campaña. AuraVan es una plataforma de agricultura digital que nace en Argentina. Es utilizada por más de 20.000 usuarios en más de 60 países. Hemos firmado un acuerdo de vinculación tecnológica con el INTA. Lo que propone es que los trabajos de investigación de INTA relacionados con el modelo de fertilización variable en trigo, es decir, poder aplicar la dosis óptima de nitrógeno en cada hectárea del campo, aumentando los mejores niveles de producción y minimizando el impacto ambiental, esté disponible para todos los usuarios de nuestra plataforma. Realmente estamos orgullosos de hacer este tipo de acuerdos con instituciones públicas y que los trabajos de investigación sean accesibles a miles de usuarios y a la sociedad.